Aún por Jujuy salta, en el aire merodea, el polvo que levantara rebelde tu montonera. Las veces que te diezmaron, volvió tu grito a la carga, sin claudicar ni a un vencido, allá en el pozo de Varga. Te nutrió de ese coraje tu arisca tierra, Huaycama, coronel que pregonabas la unidad americana. Comandando montoneras, buscabas cumplir tu sueño, un país sin que sea el puerto su único amo y su dueño. En las aulas no se puede tu epopeya ponderar, te catalogó de ignorante la que es historia oficial. En tu ocaso, cruel infamia, falaz la historia te enviste, historia que sin reparos, a su antojo, escribió Mitre. Gracias. 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 Gracias.